Hola y bienvenidos a este nuevo vídeo sobre el Renacimiento. En él vamos a tratar el apartado de introducción al tema 10 de Ebau en la región de Murcia, la pintura del 580, Leonardo Rafael y Miguel Ángel. El 580 corresponde cronológicamente al siglo XVI, pero en arte se denomina así a la etapa de madurez del estilo renacentista que es el clasicismo pleno y esto se va diluyendo a partir de 1530. El lugar que se convierte en centro de acción es Roma, donde la actividad que inician los papas produce un ambiente dinámico que pretende dar a la iglesia una apariencia de esplendor. Llegarán aquí artistas de otros lugares con encargos de enorme importancia, la catedral de San Pedro, las estancias vaticanas, etc. Por otra parte no podría haber sitio mejor para albergar un estilo que se centra en la inspiración de motivos de la antigüedad, ya que como todos sabemos Roma está plagada de restos de la antigüedad romana. En cuanto al tiempo estamos en el siglo XVI, la era de los descubrimientos aún en la que el horizonte físico se ha ido ampliando y también ha conllevado una transformación en la mentalidad europea. También podemos mencionar que las monarquías autoritarias se han ido asentando en la mayor parte de los estados europeos, no así en Italia, que sigue fragmentada y es codiciada por las grandes potencias como España o Francia. Y vamos ahora a tratar una circunstancia en el ámbito del arte que es muy particular y es la coincidencia en Italia de artistas geniales que por caprichos del destino serían prácticamente contemporáneos. Para empezar los protagonistas de este tema, Leonardo, Miguel Ángel y Rafael. Uno solo de ellos hubiera bastado para protagonizar una etapa entera, pero juntos convierten la ciudad de Roma en un hervidero de ingenio y originalidad. Pero no fueron solo ellos, sino que hubo un gran número de artistas de primerísima línea que contribuyeron a enriquecer ese ambiente chispeante en lo que a la creación artística se refería. Bramante, Maderno, Bellini, por nombrar solo algunos, alcanzaron altísimas cotas dentro de su disciplina artística. Y ya situados plenamente en el momento que vivimos, pasamos a aspectos concretos. Para empezar, el acercamiento que se produce entre ciencia y arte. El afán por representar la naturaleza de la forma más fiel posible, o mejor podríamos decir, escoger los rasgos más perfectos de la naturaleza para representarlos, les lleva a una inquietud por saber y conocer, les lleva a iniciar investigaciones propias en distintos ámbitos que les acerquen a ese conocimiento profundo de la naturaleza. La meteorología, la anatomía, la biología, no hay límite para el conocimiento. No cabe duda que de esta manera se produce ese acercamiento que comentamos entre la ciencia y el arte. Y también un avance en la consideración del artista como intelectual, que ya empezó a demandar tiempo atrás. Por otra parte, es el momento en el que se consigue dominar las formas clásicas con claridad y también con solemnidad. La proporción entre las partes se define matemáticamente, estableciendo un canon de belleza. Junto con la simetría se plasma una belleza armónica que vemos plasmada en estas obras de Miguel Ángel. Y en cuanto a la perspectiva tan importante en el Renacimiento, se da un paso de la perspectiva lineal hacia la perspectiva aérea, partiendo del esfumato leonardesco que consiste en diluir las formas y contornos, sobre todo en la lejanía, creando así una atmósfera entre el espectador y lo que ocurre en el cuadro. Tenemos que mencionar también la importancia de la estructura triangular, que se impone ya que da a los grupos unas posibilidades de mostrar a todos los personajes de forma organizada, al tiempo que transmite un equilibrio estable y armónico. La belleza, en definitiva. Pero a partir de los años 30 se inicia una nueva forma de hacer que comienza a separar las formas artísticas del clasicismo que hemos mencionado antes. Su nombre procede de la maniera de Miguel Ángel y se denomina manierismo. Se caracteriza por juegos en arquitectura, como esta acumulación de elementos clásicos, juegos de luces y sombras insólitos hasta entonces, juegos en los equilibrios rompiendo esa forma triangular para crear inestabilidad o juegos en las formas, como en el caso de este autorretrato, en el que un espejo convexo da la excusa perfecta para la deformación de la mano. Juegos al fin y al cabo que suponen la ruptura con el puro renacimiento y abre el camino hacia el siguiente estilo. Gracias por haber seguido este vídeo hasta el final. Nos vemos pronto en el próximo. ¡Suscríbete al canal!